La imitación de Cristo de Tomás de Kempis Libro 2 Capítulo 11 Pocos aman la cruz de Cristo Jesús tiene ahora muchos enamorados de su reino celestial, pero muy pocos quieren llevar su cruz. Tiene muchos que desean los consuelos y pocos la tribulación, muchos que aspiran comer en su mesa y pocos que anhelan imitarlo en su abstinencia. Todos apetecen gozar con él, pero pocos sufrir algo por él. Muchos siguen a Jesús hasta la fracción del pan, pero pocos hasta beber el cáliz de la pasión. Muchos admiran sus milagros, pero pocos le siguen en la ignomanía de la cruz. Muchos aman a Jesús mientras no haya contrariedades. Muchos lo alaban y bendicen en el tiempo de la dulzura. Pero si Jesús se esconde y los deja por un tiempo, enseguida se quejan o se desalientan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!